Sí, bueno, les comparto que está en proceso la compra de vehículos y maquinaria para el municipio. Son tres publicaciones de tres licitaciones. La primera es la de adquisición de 19 vehículos, o sea, automóviles y camionetas. Y esta tiene pues un techo presupuestal de 7 millones 613 mil 700. En el caso de la segunda licitación es para la adquisición de equipo de transporte pesado para diferentes dependencias. Estamos hablando de nueve vehículos entre maquinaria y transporte pesado para las dependencias. Y el techo es de 11 millones 939 mil 852. Y la tercera licitación es para la adquisición de maquinaria para diferentes dependencias. Ahí solo estamos hablando de siete equipos. Y el techo presupuestal es de 4 millones 410 mil 147. Las tres licitaciones tienen las mismas fechas. El día 15 de julio se llevó a cabo la publicación de las bases. Hasta el día de hoy tienen los proveedores o los ofertantes interesados en comprar las bases. La junta de aclaraciones se llevará a cabo el 30 de julio y está programada la presentación de propuestas técnicas y económicas el 12 de agosto. Y el fallo sería el 19 de agosto. Les comentaba, los 19 vehículos que se van a comprar son principalmente camionetas. Son 16 camionetas y tres, ahorita les comento, son 5 vehículos y 14 camionetas. De la maquinaria son dos camiones de basura, uno de 13 yardas, otro de 21. Son dos remolques, tres remolques, una camioneta con carrocería tipo volteo, un camión tipo pipa de 10 mil litros y dos grúas. Para el equipo, que es la tercera licitación, es un rodillo vibratorio, un compactador de neumáticos, cuatro bacheadoras y un mini cargador frontal. Estos son los equipos que están programados para la adquisición en próximas fechas. ¿Qué áreas, qué dependencias pidieron? Son varias dependencias, principalmente son obras públicas, servicios municipales, tránsito. Y bueno, en el caso de vehículos, pues sí son para más dependencias. Está desarrollo social, secretaria del ayuntamiento, secretaria de seguridad ciudadana, que son unas camionetas para protección civil. Básicamente son las áreas que requieren estos vehículos y esta maquinaria.